Muy buenas gente, bueno aquí estamos un día más en mi canal, en el vídeo de hoy vamos a hacer una especie de actualización de un top que hice, si mal no recuerdo, como hace 5 o 6 años, no recuerdo muy bien, pero bueno, más o menos que era un top de rappers aquí en España, de los que más me gustaban en ese vídeo, en su momento, me centré un poco en lo que era la música urbana, el sonido sur, que era lo que más estaba consumiendo el sonido del trap, sobre todo, que era también lo que se escuchaba más en España, de manera casi inconsciente pues puse también Peña, que estaba experimentando con otro tipo de sonido sin ser tan rappers, pero que en su momento sí que lo habían sido y de hecho hubo gente que me lo medio tiró en cara, pero al final yo se lo iba rebatiendo contigo en eso, lo que voy a hacer ahora básicamente es centrarme más en rappers que actualmente me molen en 2022, que sigan sacando cosas, sean más OGs o sean gente un poquito más joven, pero que no se circunscriban tanto al tema de la música urbana, por decirlo así, es un poco difícil la explicación pero bueno, sobre todo rappers, 10 rappers aquí en España que actualmente me sigan molando lo que voy a hacer es meter un poco de todo, por circunscribirme al Grip Hop no os voy a hablar de rappers que solo hagan boom bap noventero de Nueva York, o sea, si me conocéis un poco sabéis que no va a ser así. Os voy a hablar de rappers que pertenecen a un montón de localizaciones de España, un montón de colectivos que han pertenecido o que pertenecen actualmente y a diferentes sonidos. Al final creo que me molaba hacer un top así para que veáis un poco toda la amalgama de sonidos que escucho aquí en España y todos los rappers que me pueden gustar de diferentes sonidos y que creo que los puedo disfrutar de la misma manera. Así que nada, sin más dilación empezamos con este top 10 de rappers en España que más me molan actualmente en 2022. Bueno, en el puesto número 10, por hacer un poco una escala, he metido a Cooperman, el rapper o el vocalista de Space Urimi, el DJ y el productor Scalboro. Space Urimi, si no los conocéis, es un grupo de Jerez de la Frontera que se destaca por el vocoder que mete en los temas, los sintetizadores, ese sonido ochentas, como más disco, ese sonido Miami Bass, un poco llevado al sur de España, también con lo que conlleva el sur y el tema del humor también en las letras, que creo que es bastante importante y creo que también lo he metido a Cooperman no tanto porque me flipe rapeando, porque sí que me mola mucho Space Urimi en general el sonido, sino porque quería también meter rappers originales, que digas, ¿a qué suena esto? Hostia, sí, bueno, suena un sonido muy característico de Estados Unidos, pero realmente este sonido solo lo hace Space Urimi yo creo en España o poca gente lo hace, realmente suena esto. Han apostado por esto y van con ello hasta el final. Entonces eso me mola mucho, les empecé a escuchar con el Dolphin Blaster que me gustó mucho a inicios de 2017 y les sigo escuchando y me parece que tiene, primero que Cooperman es un tío respetado yo creo que por un montón de público y luego coño que me mola mucho, me mola mucho el rollo que hace Space Urimi. En el puesto número 9 he metido a un rapper que probablemente si me lo hubieran dicho hace unos años diría que ni de palo, que es en Wise Alá. Y no lo digo porque no me guste o me hubiera disgustado hace unos años, sino porque a mí el sonido que hacía M de click en su momento, cuando sacaron el 5% en 2011 o así, que fue un clamor prácticamente en el underground aquí de España, a mí eso no me atraía mucho a nivel de sonido. Yo le daba el mérito que tenía en Wise, rapea muy guay. Bueno, es de Burgos, por no dejarme la localización olvidada, pero como os digo, a mí cuando me ha empezado más a gustar o más a que su música me atraiga más, es en los últimos años. Me gustó mucho parte del trabajo de Body Bugs que sacó con DJ Sweat a inicios de 2020. Al margen de ese retrato boom bap de los 90 de Nueva York, que siempre se ha caracterizado por ejercer M de click y en Wise. Lo que me mola ahora es ese giro un poco que le ha dado cuando ha empezado a hacer música en solitario, por decirlo así. Joder, a mí me sorprendió mucho en el Body Bugs cuando metió la referencia de Jaco, por ejemplo, que digo, coño, que destaque a Jaco Muñoz, un tío que es tan New Yorker, hostia, me hizo que pensar, ¿no? Luego colaboró con él en un beat de Freestyler, que os lo recomiendo encarecidamente, me flipó. Y pues últimamente ha sacado un tema con la SUV, que se llama Peanut Butter, que me flipa porque es un sonido súper diferente a lo que nos tenía acostumbrados en Wise, ¿no? Es un sonido california, mucho más entonado, mucho más desefadado, ese rollo good feeling. Cuando en Wise se sale de su zona de confort es cuando a mí más me mola en Wise. Esto seguramente a los fans de MD Click digan, pues este tío está mal de la cabeza, ¿no? Pero a mí realmente es cuando más me mola y creo que, coño, que rapeando es muy bueno este tío. Entonces, si se juntan esas dos cosas, para mí tiene que estar en el top sí o sí. Seguimos en el puesto número 8 con Caves, o Cafes, de Logroño. Es un tío que yo llevo escuchando muchos años. Bueno, su hermano Ochoa siempre ha estado un poco a los mandos de su música. De hecho, os voy a enseñar el vinilo que sacaron hace un añito. Y bueno, como os digo, es un tío que llevo escuchando como 15 años o más, porque en la época de las maquetas de A3 Bandas, la época del inicio del freestyle, Caves estaba por ahí metido también y colaboraba. Hubo un tema que colaboraron con A3 Bandas, con el grupo de Raiden. Y a raíz de ahí, pues yo empecé a escucharle. En 2007 sacaron una maqueta que se llamaba Correvidiles o algo así. Y me gustó mucho, me gustaba mucho la voz que tenía, ese empaque que tenía, la manera de rapear. Le perdí un poco la pista después y años después dije, coño, este tío está haciendo como un rollo diferente. Sigue estando esa cadencia que mola mucho en su voz, pero rapea más lento, mete referencias en inglés, que está bastante guay. Ese sonido de Houston se ha impregnado un poco en su música y dije, coño, no me lo imaginaba de Caves, ¿no? Y cuando sacaron este Tulip and Die en LG con Ochoa, y dije, joder, esto me lo tengo que pillar físico sí o sí. Os lo voy a enseñar para que no se me olvide. Espero que no se desenfoque el vídeo. Bueno, os voy a quitar el sobrecito este para que no veáis rayos de luz y demás. No sé si se estará viendo bien, pero bueno, es este. Tulip and Die en LG. Está muy guay, eh. La propuesta que tiene esta peña es muy guay. Y ya os digo, bueno, infravalorado. No se le conoce mucho, pero para mí es esto, vamos, de los rappers actuales es un tío que hace las cosas muy bien. Seguimos con Eric Urano, ¿vale? De Urano Players. Un tío que lleva muchísimos años en el rap game de Valladolid. Es otro de los rappers que quería meter porque tiene un sonido propio. Hostia, tiene un sello, ¿no? Ya lo hemos enfocado al sonido del grime. En cuanto a las lyrics, como que se acerca más a ese estilo cyberpunk, ¿no? Crean una combinación perfecta entre el sonido que tiene, su manera de rapear como tan directa, las lyrics, ¿no? Súper diferentes a todo lo que hayáis escuchado aquí en España. Y a mí realmente cuando me empezó a picar la curiosidad de escuchar su música fue a raíz de ese, aunque él siempre ha hecho música con Zaru, ¿no? Cuando empecé a sacar música con Mercabae hace como unos cuatro años o por ahí, es cuando yo dije, hostia, cómo mola este. Yo a Eric Urano siempre lo había visto en algunos temas, de gamberros y demás, en algunos canales y demás de YouTube, pero nunca me había interesado como muchísimo su música hasta ese momento. Y estos últimos dos trabajos que ha sacado, Neo Valladolid y Kubits, que es el último trabajo que sacó en 2022, me ha flipado. Y el hecho de ir escuchando Neo Valladolid y los cascos cuando ibas por la calle, ¿no? En plena pandemia, parecía casi, hostia, que lo había hecho a Adrede, ¿no? Que lo había hecho a Bosta porque salió un mes antes. Seguimos, es el puesto número 6 para Ei Chisa, un rapper de Madrid, el primer rapper de Madrid de momento de lo que veíamos en el top. Si escucháis unas patas es mi perro, ¿vale? Espero ya os digo que esto no se desenfoque y demás. Bueno, Ei Chisa representa, ya os digo, el sonido post-Ugly World, ¿vale? De Madrid, la evolución lógica de lo que sería Transmontana, Mitsurugi, Haigan Bino, Malsino, todo esto respaldado de peña tan top como Lattes Diamond y Solo Truth. De hecho, iba a meter a Lattes también en el top, pero como os he dicho que quería meter un poco gente de todas las comunidades, gente que representase diferentes sonidos, pues al final se ha quedado fuera, pero bueno, para mí es Goat igual. Me gusta mucho de Chisa, bueno, a mí me parece el trade-a-truth español, tiene una cadencia en la voz súper guapa, me parece que ha nacido en Houston el tipo. Y bueno, su último trabajo se llama Voltaje y es un EP de tres temas que sacó en 2022. Creo que es un tío que poco a poco va creciendo, pero también bastante infravalorado para lo que merece. También un tipo que rapea en inglés, en español, hostia, muy diferente, ¿no? También con un sello propio bastante heavy. Bueno, puesto número 5 para Dudy Wallace, uno de los rappers que quizá ha estado más infravalorado en Madrid. Pertenece al colectivo, pertenece en su cuenta al colectivo de Mancini Brothers, ¿vale? Que ya no sacan cosas juntos, pero bueno, para mí es la elegancia personificada. La primera vez que la escuché no fue ni en un disco, ni por internet, ni por MySpace, ni nada, sino fue en un concierto en Interacción, que era un festival que se hacía, bueno, se sigue haciendo yo creo, por la zona sureste de Madrid, por Mejorada, por Belilla, San Antonio, a veces son como pueblos que están colindantes y que muchas veces pues como que se iban turnando, ¿no? Los Interacciones entre esos dos pueblos. Dudy es de Mejorada y bueno, pues le venía el pelo. Y en 2008 salió con Newton, si mal no recuerdo. He estado mirando porque a mí, yo recuerdo que era por ese año más o menos. Y luego en 2009 sí que sé que volví a hacer un concierto también en Interacción, pero yo lo escuché antes, en 2008 con Newton. Y bueno, es un tío que me flipó y ya que en esa época cuando los Mancini empezaban un poco a subir, tenían el respaldo de CPV sobre todo. Y aquí en Madrid pues imaginaba lo importante que era. Es lo que os digo, no creo que nunca se ha hecho verdadera justicia con este rapper, que tiene un talento desproporcionado, que también maneja el inglés de puta madre, que ya os digo que es la elegancia hecha persona. Es un estilo muy New Yorker el que tiene él, pero también tiene una strict credibility que hace que su estilo sea súper interesante. Su último trabajo es Bonus EP, que es un EP que realmente ni me enteré que había salido, por eso os digo que me da un poco de pena por él. Que son tres temas, se salieron como nada, hace como tres o cuatro meses o por ahí. Y bueno, os recomiendo que lo escuchéis. Y lo anterior que salió, que me moló mucho, más cercano a la Afrobeat, también os lo recomiendo, eran como siete o ocho temas, hace un par de años o por ahí. De hecho creía que podía ser el nuevo miembro de todo el rato, o sea, me cuadraba muy bien esa evolución que estaba teniendo la música hacia la Afrobeat, como para que pudiera ser un miembro más de este grupo, que tanto me gusta. Puesto número 4 para uno de los rappers que actualmente pues más respeto tiene en toda la escena, tanto de los OGs como de la gente nueva, que es Cruz Cafuné. El canario, como ya sabéis todos, componente de Broke Niños Mays Pesos que ya, bueno, pues desgraciadamente ya no están, ya no hacen cosas juntos. Yo empecé a escucharle en verano de 2016, cuando empezaron a sacar esa serie de videoclips, los Broke Niños, y para mí Maracucho Bueno Muere Chiquito, que es el disco que sacó en 2018, si mal no recuerdo, es uno de mis trabajos favoritos del Spanish Rap, así del último lustro. Todo el álbum, la intrahistoria que tiene, mola mucho. Como os digo, sabe rodearse también bien de OGs del panorama, tanto en la parte de la producción con Dano, Les Lutos y demás, como en la parte de las colaboraciones y también dándole el peso que se merece y eso me gusta mucho, ¿no? Que saque gente como solo Truz en sus canciones, como Flavio Rodríguez, que son, hostia, son top en lo suyo, ¿no? Solo pues en la producción, en el talbox y ese sonido al final G-Phone, ¿no? De California y Flavio en el aspecto Arembi, ¿no? Me parece que son goate en lo suyo y creo que eso es de reconocer también que haga esto Cruz Cafuné. Y para mí es lo que digo, que eso es lo que hace también ganarse el respeto de toda la escena. Es un poco el Drake español, o sea, por cómo lo veo yo, la manera de rapper que tiene, la chulería que tiene. Creo que bebe mucho de Drake y creo que se puede adaptar también a múltiples cosas, a cosas más clásicas, al drill, al trap, al sonido más caribeño, al arembier, ¿no? Esos sonidos como más de medio tiempo y tal, le pegan también muy bien con la cadencia que tiene la voz. Y bueno, pues representa ese sonido canarias que ha salido en estos últimos años con tantos artistas. Creo que Cruz Cafuné es el elegido, ¿no? Para representar ese sonido. En el puesto número 3 tenemos a un rapper que para mí es el mejor de su generación. Podríamos decir, lo que pasa que no está tan activo como a mí me gustaría, que es L. César. Es el rapper de Banana Bahía Music, el colectivo que más me ha gustado probablemente en los últimos 10 años, de Galicia, de Vigo. Yo le conocí en la mis tape de Revelation de Congo Lacosta, ahora llamado Danny Black, que está produciendo sobre todo en México. Ha hecho vida allí. En dicho trabajo salía L. César con Congo en un tema que se llama Back to Reality. Me flipó la manera de rapear de César. Bueno, me parece el mejor rapper de Banana Bahía y me parece que al final es un colectivo que ha girado junto a Goracein, que ha estado a nivel musical, Royce Rollo, César, Congo y demás detrás de los trabajos de Tangana y de AGZ. Creo que es un peña con mucho talento, que al final por enésima vez no ha llegado a calar a nivel nacional. ¿Pero qué le vamos a hacer? Lo último a nivel de trabajos que sacó R. César fue el disco de Banana Bahía que salió en 2019, hace tres años. Y lo último a nivel de temas y demás fue un tema, un videoclip que se llamaba Nautica Slam, si mal no recuerdo, con el puto coque, hace un par de meses, un vídeo. Está más centrado en el apartado de la producción y de grabar a Peña y demás, pero me gustaría que fuese más, al contrario, que sacase otro Final Frontier, ¿no? Como en su momento en 2014. Y porque ya os digo que me parece el mejor rapper de Galicia y de su generación en general. Puesto número 2 para otro que para mí ya es OG porque llevo escuchándolo muchísimo tiempo, que es Johnny Dog. Johnny Dog desde Valencia, como veis, no me he circunscrito al final, pero no lo he hecho a posta, ¿eh? Me han salido rappers de todo el panorama nacional. Algunos más de Madrid hay, pero bueno, porque al final la tierra tira, pero bueno. Empecé a escucharle, como os digo, hace ya 11 años, con Wase, en el Mixtape aquel de Lusima Religion, que producía Sandy, con ese Miracles, que era como una versión, me parece, de un tema. Pero a mí me flipó ya la manera de la chulería valenciana, ¿no? Que se atisuaba en Johnny Dog. Me mola mucho también esa manera de mezclar el inglés y el español a la perfección. Creo que es un rapper infravaloradísimo. Últimamente está sacando bastantes cosas, va como a tema por mes, hay colaboraciones bastante chulas. Tenía una con Charlie F, que me sorprendió mucho. Me imagino que les unirá sobre todo el tema de Valencia. Otra con Cruz Cafunea, hace poco, que no tiene como 6.000 visitas, que es como me cago en la puta, pero esto es porque no se viraliza, porque es un temazo. Y bueno, su último trabajo es Thought Tales and Love Songs, que lo sacó el año pasado y era como una doble mixtape, por decirlo así. Su estilo se centra tanto en Nueva York como en el sur de Estados Unidos. Es como una mezcla, coge ahí un poquito de todo. Y ya os digo que lo que más me mola es la chulería que tiene, la manera de rapear así como tan lento, con tantos punchlines. Ellie y Wasse siempre han formado una pareja, una dupla muy guay. Y Johnny Dogg, que es un poco el que está más activo de los dos, pues es con el que me voy a quedar. Para terminar este top pues el papá de los pollitos. Yago Muñoz, siempre lo he dicho, siempre lo diré. ¿A qué perteneció? Pues realmente fue un alma libre aquí. Y lo sigue siendo, ¿no? En Madrid. Perteneció en su momento a Agli, a Gamberros, o sea, no es que perteneciera, pero bueno, que se juntaba con esta peña, también giraba con ellos. Y como os digo, es un poco alma libre. Es de Madrid, pero de Coslada, ¿no? Con Coslada por bandera, ciudad 70. Para mí, junto a Chiri, es el papá de los pollitos aquí en Madrid. Aprovecho a decir que acaba, o iba a decir, acaba de salir el documental de Chiri. Más quisiera yo. No era un documental, era una excusa de Grimey para vendernos ropa. Fatal, fatal, jefe. Todos esperábamos un documental de Chiri y nos habéis jodido. Espero ahora que no salga el documental y quede como la mierda. Bueno, como os decía, que le empecé a escuchar junto a Mitsu en La Luz, donde colaboraba por partida doble en el tema Inmortal, no sé si os acordáis, y el tema de sin títulos. Y ahí ya dije, bueno, este tío es la polla. Infravalorado en su época, respetado, a Dios gracias, en la actualidad. Y bueno, su último trabajo es el de Ampersand, este, que sacó en 2018. Pero, como os digo, igual que Johnny Dogg, pues va sacando también temas cada poco tiempo. Y sigue activo, la verdad. Yo sueño con que salga la edición en vinilo de Bomb Radio, que es un disco que me flipó. Y nada, pues con Jaco terminamos el top. Espero que os haya gustado este top 10. Comentadme también vuestros rappers favoritos de la actualidad, a ver si coinciden, si distan mucho de mi top. Y nada, lo vamos hablando. ¡Hasta la próxima! Gracias.